Cuba Información La FEU está de fiesta en Cuba, la Federación Estudiantil Universitaria que acaba de cumplir 90 años, esa importante organización estudiantil pero que ha tenido una vida política, que ha formado parte de la vida política del país y de la historia de las luchas cubanas. Así que vamos a hablar de la Federación Estudiantil Universitaria. Sí, la FEU se fundaba en el año 1922, la fundaba una de las grandes figuras de la patria cubana, de la Revolución Cubana, Julio Antonio Mella, en el año 1922 y una de las grandes figuras de los grandes líderes de la FEU era asesinado el 13 de marzo de 1957, José Antonio Echeverría. asesinado por la dictadura de Batista. Se celebra ahora en toda Cuba, en varios lugares de Cuba, pero sobre todo en La Habana. Se ha celebrado además un gran concierto ahí en la escalinata de la universidad, un concierto del grupo Buena Fe. Bueno, realmente una celebración de toda Cuba, no solamente en el ambiente de la juventud universitaria, sino de toda la gente que se siente patriota y revolucionaria. Y hay una entrevista muy interesante en Juventud Rebelde a la actual presidenta de la FEU, a Lisara Corona, que se titula ¿Quién se atrevería a pagar las antorchas? Las antorchas de la Federación Estudiantil Universitaria. Y ella nos dice cosas muy interesantes, ¿no? Hoy nos dice que la FEU es mucho más heterogénea, diversa, polémica, crítica que hace unos años, que hace unas décadas y por lo tanto tiene un papel incluso mucho más importante en este momento de transformaciones en la sociedad cubana. Y nos dice que la FEU está implicada en la construcción del socialismo cubano, un socialismo que desecha el cansancio y demuestra cómo se levanta una isla frente a todos los obstáculos sin dejar a nadie abandonado. Bueno, pues eso es la FEU, la FEU, una de las grandes organizaciones. Lázaro, buenas noches de la Cuba Revolucionaria. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Les reiteramos nuestra felicitación, nuestro cariño y gratitud por estar ahí en la sintonía. Bueno, pues la FEU es una de esas organizaciones que están llenas de historia, de historia patria, porque desde su fundación hace ya 90 años por el talentoso, extraordinario líder estudiantil Julio Antonio Mella pues ha tenido un papel protagonista, protagónico diríamos mejor en todo el acontecer de la historia política y social de Cuba. Hay que recordar figuras, grandes figuras del estudiantado universitario que se lanzaron a las calles en la lucha diaria contra las diferentes, en las diferentes etapas contra los gobiernos entreguistas, entreguistas y subordinados por tanto al imperialismo norteamericano. O sea, la historia de Cuba está rica en hechos heroicos y hechos históricos y eso es el legado permanente, vivo, que tiene la Federación Estudiantil Universitaria. Ha sido una federación que ha estado en el, digamos, en todos los procesos, en todos los grandes acontecimientos que ha tenido lugar en el país y particularmente desde su fundación, como decía, han participado figuras que están en la historia de Cuba con letras de oro, pudiéramos decir, como también Frustroso Rodríguez, Juan Pedro Carbó Serviá, José Acef Llara, Juan Nuiri, José Machado Machadito, Rafael Trejo, Rubén Martínez Villena, Raúl Roa García, Rubén Batista, José Antonio Echeverría, en fin, es una cantidad de jóvenes que uno, cuando uno lee la historia de Cuba y sobre todo la historia que se escribe después de la oportunista intervención del imperialismo norteamericano en los asuntos y los destinos de Cuba, del pueblo cubano, en aquella altera intervención de 1898 y después de la mal llamada, de la proclamación de la república en 1902 con dos intervenciones militares, en fin, la FEU pues aglutinó a lo mejor del sentimiento patriótico cubano y en cada momento, en cada etapa, pues dio una respuesta a los desmanes de los gobiernos, a la corrupción rampante, a la injusticia que era patente y presente en Cuba. Y hoy, pues, esta FEU actual, pues también tiene retos no menos importantes que es el de preservar las conquistas sociales que ha traído la revolución cubana para todo el pueblo de Cuba y trabajar también con la aplicación del conocimiento técnico, científico, en la construcción de esta sociedad cubana, la sociedad socialista, mantener la revolución, hacerla más fuerte y seguir avanzando en esta obra humana que es el socialismo en Cuba. Sí, bueno, yo quería hablar sobre la participación de la FEU como una organización que tiene una historia muy rica y que está muy relacionada con, bueno, con todo el movimiento revolucionario cubano. Tú hablabas de, bueno, citabas las palabras de Lizara Corona, la presidenta de la FEU, diciendo que las antorchas no, ¿de quién se atrevará a pagar las antorchas? Y bueno, está haciendo referencia a, bueno, de una manera simbólica a estas antorchas de la revolución, pero también haciendo referencia a un acontecimiento histórico que ocurrió el 28 de enero de 1953, o sea, en el centenario del natalicio del apóstol de José Martí, pues, bueno, los estudiantes universitarios con Fidel Castro a la cabeza pues bajaron las escalinatas de la Universidad de La Habana, hicieron una peregrinación hasta la fragua martiana con antorchas encendidas. Y este, bueno, decía Fidel en aquella época, bueno, parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Había que hacer algo para celebrar el centenario de José Martí y, bueno, surgió esta linda idea que luego se retomó. En mis tiempos de estudiantes universitarios, pues, bueno, bajábamos con las antorchas participando en esta hermosa actividad que terminaba ahí en la fragua martiana con, por lo general, con unas palabras leídas por el rector de la universidad y, bueno, y era toda una manifestación patriótica muy bonita. Bueno, quería hacer alusión a esto. Y luego, pues, hablar de dos cositas muy importantes y es que hay que decir que todo el movimiento revolucionario cubano tuvo una figura simera, que es la figura de José Martí. El pensamiento de José Martí estaba detrás del pensamiento de todas estas personas, de todos estos jóvenes, tanto de la FEU como otros. Y no se puede olvidar que una fecha relativamente cercana al 1922, que es el momento en que surge la FEU, estaba, bueno, prácticamente finalizada, como quien dice, la guerra contra España, aquella guerra que no nos trajo una verdadera libertad, sino que entronizó a los Estados Unidos, de alguna manera, en territorio cubano. Y había un fervor revolucionario vivo en el pueblo. Y por eso no es de extrañar que toda esta juventud de los años 20, que se daba cuenta que con esta república mediatizada que teníamos en aquella época, una república que no colmó las expectativas de democracia y de libertad del pueblo cubano, pues, bueno, pues, es normal que existiera todo este movimiento. Y es muy interesante decir que detrás de todas estas personas había, pues, pensamiento marxista. O sea, no se estaba haciendo revolución a lo loco, sino que verdaderamente las personas, los líderes estudiantiles, los líderes obreros, sabían de lo que estaban haciendo. Sabían de la importancia, por ejemplo, de unificar fuerzas entre obreros, campesinos y el estudiantado. Y, por ejemplo, Julián Antonio Mella sabía muy bien que era necesario crear cultura dentro del pueblo, darle cultura al campesinado, darle cultura a los obreros, porque sabían, como ya bien había dicho Martí, bueno, que ser cultos era la mejor manera de ser libres. Y sabían que hacía falta, por ejemplo, una universidad popular creada por Julián Antonio Mella en estos años, por ejemplo. Y estas cosas no surgieron de la nada, surgían precisamente porque sabían que era necesario crear una cultura dentro del campesinado, dentro del movimiento, dentro de los obreros, porque era la única manera de que estas personas despertaran de su letargo y pudieran empujar adelante la revolución. Por eso hay que decir, bueno, que fueron cosas muy importantes. Y bueno, tú hablabas también de José Antonio Echeverría, una figura cimera en el asalto a Palacio Presidencial, una persona que murió precisamente ese día. Y Lázaro mencionaba, bueno, Julián Antonio Echeverría murió intentando llegar de Radio Reloj a la Universidad de La Habana, porque todos sabemos que la Universidad de La Habana es una especie de acrópolis, está murallada, y dentro de la universidad existía, existía, bueno, había como una especie de independencia, no podía entrar allí la policía. Habían conseguido los estudiantes, había una especie de autonomía que no se podía entrar allí. Y entonces José Antonio Echeverría intentó llegar allí y prácticamente lo asesinaron a balazos allí, apenas en la acera de enfrente, a unos metros de allí de la entrada. Y bueno, hay un monumento, una tarja que señala el lugar donde cayó asesinado. Y bueno, pues que al final tenemos que ver a la feo y a todos estos grandes líderes estudiantiles como una cabeza cimera y con una voz importante y una actitud importante dentro de la historia de la Revolución Cubana. Bueno, yo quería ahondar algunos aspectos de esta entrevista que tú señalas, José, muy interesante porque las preguntas son de un canado profundo y también que abarca casi todos los aspectos de la sociedad cubana. Hay que decir que la feo nació con un concepto social y un concepto, por tanto, cercano al pueblo, cercano a las necesidades del pueblo, a los anhelos del pueblo. Y lo fundó, ¿quién lo hemos dicho? Julio Antonio Mella, que también fue fundador del primer partido comunista de Cuba. Eso hay que destacarlo. Bueno, en esta entrevista... Lázaro, dame un segundo. Sí, tengo ganas de decir algo que me estoy muriendo las ganas como fotógrafo y como lector ha habido de Elena Poniatowska. En la obra Tinísima, de la escritoria mexicana Elena Poniatowska, se habla parte de la vida de Tina Modotti y estuvo vinculada precisamente a Julio Antonio Mella. Y le recomiendo a quienes tengan interés en esta personalidad tan impactante, tanto Tina Modotti como esta, que revisen uno o dos capítulos relacionados a eso. Bueno, y también apuntar que Julio Antonio Mella fue asesinado en México por orden del tirano Gerardo Machado, ya que República era aquella, ¿eh? Que el presidente de un país se entrevista, como todos, al imperialismo norteamericano y mandado, o sea, con órdenes también del imperialismo, pues, mandó a asesinar a este extraordinario líder estudiantil. Pues, bueno, en esta entrevista que le hacen a Aliaena Hernández Martínez, una presidenta de la FEU con solo 23 años, ella habla que dice, y digo textualmente, cito, indiscutiblemente los intelectuales cubanos del futuro están en las universidades, tenemos que prepararnos para ello. La dirección del país insiste en que la garantía de la continuidad de nuestro proceso revolucionario está en manos de la juventud, de la cual formamos parte, y debemos asumirlo con preparación, con madurez. Los universitarios apoyan el proceso cubano y a sus líderes, reconocen su historia y aman a su país en un contexto muy diferente, donde estamos llamados a defender y seguir perfeccionando nuestro socialismo. Y también hay otro aspecto que yo creo que hay que destacar, dice, los estudiantes no cuestionamos la autoridad del partido, ni lo haremos nunca. Tampoco creemos en fórmulas neoliberales que no han madurado más que en miseria y despojo de riquezas. Es cierto que la universidad polemiza y hasta a veces cuestiona, pero la FEU defiende la esencia de la nación, así como el pensamiento de nuestros líderes y comprende la necesidad de la existencia de un único partido que tiene sus raíces martianas en el partido revolucionario cubano de 1892.